¡Suscríbete al canal! Hablando de X armas y también al final por cierto habrás al SEO La comunidad está bastante cabreada por básicamente el tema de las armas ¿Os recordáis lo de las armas que van a caducar? Pues además de eso también están cabreados por el hecho de que creen que básicamente están haciendo que caduquen las armas para después revendérnoslas Es que escucharéis mi opinión al respecto al final, también un poco la opinión de la comunidad y un poco de objetividad en todo eso Para ver por qué la gente está tan cabreada y por qué hay motivos Y bueno, en fin, hablaremos de eso al final, ¿vale? Y al margen de eso también, si os habéis dado cuenta, aún ya he estado haciendo los esta semana en Moonlight De lo más interesante, las últimas semanas Es decir, nos han revelado montones de cambios para la onceava temporada que es en dos semanas, el 9 de junio Y luego para la onceava que es la grande Es decir, porque vendrá con el gran DLC de otoño Son muy grandes Es decir, este va a ser el Destiny 4.0 por así decirlo Es decir, año 4, ¿sabes? Y va a cambiar mucho Es decir, pronto veréis un buen resumen de todos estos grandes cambios que están revelando Igual espero el próximo jueves para hacer un gran resumen de todos estos cambios Porque es que va a cambiar un huevo, aunque no os estéis dando cuenta O sea, hay gente que no se da cuenta porque es como ve un vídeo de estos una vez a la semana De esta semana en Moonlight y de los cambios y luego se olvida Pero si os dais cuenta han sido montones los cambios que han mencionado Y será un Destiny totalmente distinto Cuando llegue a la próxima temporada y también el año 4 en la temporada 12 En fin, vamos a comenzar con estas noticias El esta semana en Moonlight Pasamos al salseo y comencemos con el vídeo Ahora, pasando por el esta semana en Moonlight Ahora que ya lo han traducido Esperado en este en particular más que nada Como os he comentado por el tema de las armas Nombres de ventajas y demás Para así coincidir perfectamente con las que están dentro del juego Y que no haya ningún tipo de confusión Al principio nos resumen un poco lo que ha ocurrido ¿Vale? El problema que hubo con la puerta El que ya está solucionado Lo de la escopeta Bla, 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 bla Así que Ah, y por cierto, al final nos dicen Pasaremos a lo que está por llegar La temporada de los dignos se está concluyendo Así que ha llegado la hora De que el equipo adelante Algún otro detalle En fin, ahora nos comentan algunos detalles sobre el futuro ¿Vale? Empezando sobre desencriptando el futuro Dice La semana pasada Nos sumergimos de lleno en la evolución del botín Entre una temporada y otra Con la próxima implementación de un nivel de poder máximo En vuestro equipamiento Los jugadores os habéis estado preguntando ¿Cómo cambiarán los métodos de adquisición? Tenemos un resumen Del equipo de desarrollo de Destiny Sobre cómo pensamos mantener los objetos Que obtengáis Mediante engramas de leyenda Y actividades principales Durante una temporada determinada Hoy vamos a hablar sobre algunos cambios Que van a llegar con la temporada 11 Y que están relacionados con el funcionamiento De las opciones de Botín de Mundo Recuerdo que la temporada 11 sale el 9 de junio ¿Vale? En un par de semanas Dice Como las opciones de Botín de Mundo Son una referencia de equipamiento de leyenda Que se puede obtener en las distintas actividades Nos gustaría actualizarlas cada temporada Con armas estratégicas a nivel global Algunas de las cuales Eran exclusivas de actividades específicas Como Gambito o el Crisol Por otra parte Estas opciones compartidas Pueden ser de poca utilidad Si se busca un arma O unas estadísticas específicas Tener demasiadas opciones Puede hacer que las probabilidades De encontrar un arma concreta Sean más bajas Sobre todo Que vengan con las estadísticas deseadas A partir de la próxima temporada 11 Se ajustará tanto su relevancia Como la cantidad total Para conseguir un equilibrio Entre el número de recompensas Y las probabilidades De encontrar lo que se busca Cada temporada se va a añadir Equipamiento de temporadas anteriores Todo el equipamiento Que deje de tener un nivel de poder máximo Igual o superior Al límite de la temporada Se eliminará Para garantizar Que aparezca equipamiento Con un nivel de poder relevante Con la temporada en curso Lo que nos explicaron Luego dice Las opciones de botín de mundo De la temporada 11 Consistirán en las siguientes armas Y de fondo podéis verlas ¿Vale? No hace falta que las lea Porque si no me parece Que sería un lío Es decir ¿Qué más da? Podéis pausar un momento Y leerlas Ahí las tenéis ¿Vale? Y ya me diréis Qué opinas al respecto Al margen de eso Nos dice Si todavía necesitas un arma Ya sea con O sin unas estadísticas determinadas De las listas de juego actuales De la vanguardia Crisolo Gambito Que no aparezca en esta lista Date prisa Y hazte con ella Y bueno Hay pros Hay contras ¿Vale? Luego pasaremos por ello Pero Continúan Nos dicen ahora Preparados Apunten Recarguen Y nos dice Además de los cambios En las opciones De botín de mundo El sandbox De Destiny 2 También sufrirá Algunos cambios Esta semana Nos centraremos En las armas En el ajuste De las ventajas Para ser más exactos El equipo Ha estado preparando Este pequeño resumen De lo que os espera Respecto a las novedades Sobre las ventajas De recarga Dicen Hemos observado Que los jugadores Prefieren las ventajas Que aumentan el daño Como cargador mortal O que reducen el tiempo De espera de las armas Como fuera de la ley Las ventajas de daño Se ajustaron hace bastante tiempo Pero las ventajas De recarga Todavía no parecen Una opción atractiva El objetivo De estos ajustes Es que se sigan teniendo Ese toque poderoso Sin dominar Hasta el punto De convertirse En la única opción viable Y aquí nos muestran Algunos datos Sobre las estadísticas Que afectan a la recarga La estadística De recarga De 0 a 100 Se basa en la velocidad De la animación De recarga específica De ese arquetipo Luego el factor De duración De la recarga Dice que la mayoría De las ventajas De recarga También contiene Un pequeño multiplicador Para la animación De recarga Por lo que si la estadística De recarga Está al máximo Se seguirá observando Un pequeño aumento De velocidad Y respecto al factor De duración De recarga Con el cargador vacío Lo mismo que el punto anterior Pero solo funciona Si el cargador Está vacío Cabe señalar que Con la mayoría De armas Que tienen estadísticas De recarga Bastante altas Al disminuir Una bonificación A la estadística De recarga De más 100 A más 50 Se seguirá alcanzando El límite máximo De la estadística De recarga En la mayoría De los casos Por lo tanto A efectos prácticos La recarga No se verá Tan ralentizada Como podría parecer Entonces Se van a actualizar Las siguientes ventajas Que afectan A las estadísticas Relacionadas Con la recarga Respecto a Fuera de la ley Se ha ralentizado Un poco Vale La estadística De recarga Ha bajado De 100 A 50 Y el factor De duración De recarga De 0.8 A 0.9 Respecto a Apetito frenético Dice que Era mejor Que fuera de la ley Así Que vamos a Cambiar su funcionalidad Según el número De bajas rápidas Han cambiado La funcionalidad Para aumentar La velocidad de recarga Con esta ventaja Según el número De bajas rápidas Con un máximo De hasta 5 Con 2 bajas La velocidad de recarga Será la misma Que la versión Actualizada De fuera de la ley Con 3 o más bajas Será más rápida Que fuera de la ley Con 4 o más bajas Su recarga Será la más rápida De todo el juego Excepto La del cargador De aleación Y respecto Al factor De duración De recarga Máximo Ha pasado De 0.83 A 0.8 Y respecto A estadísticas De recarga Máxima Se mantienen En más 100 En cuanto A impacto rápido La ventaja Dicen que Otorgaba Una estadística De recarga Y una estabilidad Enorme A cambio De muy poco Esfuerzo Se daba prioridad Al primer impacto De precisión Entonces La han actualizado Para que la sensación Siga siendo buena Pero sin ser tan poderosa Dicen que han ajustado La bonificación Acumulable Para que el beneficio Sea menor Con el primer impacto De precisión Y mayor Con los siguientes Respecto a las estadísticas De recarga máxima Ha pasado De más 100 A más 60 En cuanto Al factor De duración De recarga Máximo De 0,8 A 0,925 Y en cuanto A estabilidad Máxima Ha pasado De 50 A más 25 Pasando A cargador Flojo Dice que Según las circunstancias Muy poderoso Y sin demasiadas Desventajas Tan bueno Como una ventaja Pero para el cargador Entonces Dicen que El factor De duración De recarga Ha pasado De 0,85 A 0,9 Al mismo nivel Que fuera de la ley Respecto a preparación Del terreno No hay cambios Solo como referencia Nos comentan Que es la estadística De recarga Más 50 Y el factor De duración De recarga Es 0,8 Respecto al cargador De aleación Tampoco ha habido cambios Como referencia Nos comentan Que su factor De duración De recarga Con cargador vacío Sigue siendo De 0,6 Asimismo Nos dicen Vamos a solucionar Un problema Que provocaba Que las ventajas Que otorgan Munición De armas parciales No respetaran El contador De disparos Para las armas De ráfagas Eso significa Que las siguientes Ventajas Funcionarán Correctamente En fusiles De pulsos Fusiles De fusión Y pistolas De ráfagas Por lo que Se usarán Más a menudo Con esos arquetipos De armas En el futuro Y de fondo Podéis verlas Un aumento Deslizante Mejora Deslizante Asesino Ambicioso Subsistencia Desbordamiento Plomo de oro Y carga descomunal Respecto al reajuste General de ventajas Dicen Mientras reajustábamos Las ventajas De recarga También hemos aprovechado Para reajustar Otras ventajas Infrautilizadas Según nuestras pruebas Internas Su popularidad Y los datos De eficiencia De nuestros análisis Internos Entonces Respecto a la reducción Dinámica De balanceo Dice que Añade 10 De estabilidad A lo largo del tiempo Además de precisiones Mucho más poderoso De lo que parece Dicen que La reducción Del movimiento De la retícula Fruto del aumento De la estabilidad Debería indicar Que está funcionando Correctamente En cuanto al monitor De pulso Dice que Recibe daño crítico Y Perdón Que podrás recibir Daño crítico Y podrás cambiar Rápidamente a tu escopeta Que ahora Estará completamente cargada Entonces Esa ventaja Hará que la cantidad De recarga Pase de 0,35 A 1 También el manejo A más 50 La velocidad de cambio Será un 0,5% Perdón Un 5% mayor Y también funcionará Con las armas Que estén guardadas Como antes Lo que hace que sea Mucho más útil Respecto a empuñadura Bocajarro Ahora Ayudará a alcanzar Objetivos Sin apuntar A mayor distancia Acercándose así Al alcance Que se obtiene Al apuntar con la mira Sigue sin afectar Ni a la reducción Del daño Ni al magnetismo Y nos explican En la disminución De asistencia Del apuntado Tiene un Por 1,2 En cuanto a la asistencia De apuntado Es un más 15 El umbral Del ángulo De disparo De precisión Sin apuntar Es de 1,7 grados Dice que Por defecto Al disparar Un arma Sin apuntar El centro De la retícula Debe encontrarse Sobre un objetivo Para conseguir Un impacto crítico De lo contrario La asistencia Del apuntado Provocará Un disparo Al cuerpo Este cambio Da un cierto margen De forma que Aunque el centro De la retícula No se encuentre Exactamente Encima del objetivo Se obtendrá Un impacto crítico Siempre que se encuentre Dentro de ese ángulo Y no afectará A los fusiles De francotirador Respecto a Arco furtivo Dicen que Ahora Se podrá actuar Furtivamente De verdad ¿Vale? Potenciador sigiloso Y dice que Los jugadores Ya no aparecerán En el radar Al disparar Luego Respecto a Nuevas ventajas Ahora La próxima temporada Y por cierto Eso es interesante Hablando de nuevas ventajas Esto cambiará Bastante las cosas Sobre todo Teniendo en cuenta Que han nerfeado Algunas otras Dice La próxima temporada Tendremos nuevas ventajas Disponibles En exclusiva Para las armas De la temporada Censurado Seguramente se llame Temporada de los doritos Pero ya veremos Luego Además El estandarte de hierro Recibirá dos nuevas ventajas Para dos armas Rediseñadas En futuras temporadas Estas ventajas Empezarán a estar disponibles Para otras armas Aunque no queremos acabar Con la diversión De descubrir Y probar nuevas ventajas Os vamos a dar Los nombres De las próximas ventajas Para el estandarte de hierro Que son Empuñadura de hierro Y mirada de hierro Dice Tenemos muchas ganas De ver como la comunidad De ver a la comunidad En acción Con estas ventajas Cuando lleguen Con la próxima temporada Respecto a Ay por cierto Hey 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 Nuevas ventajas Para armas de estandarte de hierro Parece que el estandarte Volverá a tener algo de sentido Salvo por los hito Es que en serio Si no fuera por los hito Poca gente los haría Luego Próximos potenciadores Para arquetipos La próxima temporada Vamos a darles Un repaso A unos cuantos Arquetipos de armas Que no han dado El resultado esperado Las escopetas de postas Se usan demasiado Para PV Porque necesitan Impactos Ah perdón Se usan demasiado Poco en PV Ya decía yo Se usan muy poco En PV Porque necesitan Impactos críticos Para maximizar el daño Y no otorgan La precisión Esperada Con un mayor daño Por segundo Entonces el daño De las escopetas En PV Las escopetas De postas En particular Ha aumentado Un 30% Ahí tenéis eso Luego los fusiles De pulso De gran impacto Se usan Demasiado poco En crisol Aunque su tiempo Para lograr bajas Es óptimo Dicen que es muy difícil De conseguir Por lo que Han decidido Ponerlo un poco Más fácil Entonces el daño De los fusiles De pulso De gran impacto Por bala Ha pasado de 21 A 22 De esa forma Se pasa de 6 críticos A 5 críticos Y uno al cuerpo Para acabar Con un guardián En PV Con la mayoría De valores De resistencia Luego En los análisis Vemos como los arcos Se usan menos De lo esperado En los contenidos Más difíciles Y somos conscientes De que cuando un arco Sigue dejando Con poca salud A un enemigo Que ya tenía La barra roja También deja Un mal sabor De boca Así que el daño De los arcos En PV Contra enemigos Menores Ha aumentado En más 10% Respecto a futuras Actualizaciones De arquetipos Dicen Hemos analizado Tanto vuestros comentarios Como nuestros datos Y aunque todavía Nos queda trabajo Por hacer Queríamos abordar 3 puntos sensibles Para la comunidad Actualmente Nuestro objetivo Es encargarnos De ellos En la temporada 12 Pero Os mantendremos Al tanto Si hay algún Cambio de planes Entonces Esos cambios Para la temporada 12 Que debería llegar En otoño Son que Para empezar Los fusiles De francotirador Según Los comentarios De la comunidad Revocante Y querido Siendo los favoritos Con diferencia Y con los datos Que tienen en mano Dicen que ven Que el 86% Del uso De los fusiles De francotirador En el crisol Corresponde A esos dos Si incluyen Otros fusiles De francotirador De zoom corto Resumiendo Pues los números Son incluso mayores Son los que más se usan Por ello Están estudiando De forma específica La relación entre Zoom Y facilidad De uso De los fusiles De francotirador Y están investigando Cambios Que hacen Del zoom De los fusiles De francotirador Un elemento Más interesante Joder Tío Ya era hora Quiero decir En los 7 años Todavía La mira De los francotiradores Es de lo más importante O sea No lo más importante Pero de lo más importante Y la velocidad Con la que apuntas Con ella y demás En fin Pasando a cañones de mano Dicen que están analizando Las subfamilias De los cañones de mano Un ejemplo de ellos Es que están Tocando los cañones de mano Agresivos Para poder ajustar Su alcance Independientemente De los demás Lo cual Está genial ¿Vale? Algunos cambios A los cañones Porque me parece Que ya hace temporadas Que ya no se ven tantos Bueno sí Ahora que ha regresado ¿Cuál era? ¿Promesa de atroz? El de Orbita muerta Ahora se ven algo más Pero ya sabéis Lo que quiero decir Luego En cuanto a fusiles Automáticos adaptables Dicen Los fusiles automáticos Tienen mucha representación En el crisol Pero en general Parecen estar equilibrados Los fusiles automáticos Adaptables Están un poco por encima Así que Les estamos echando un vistazo No vamos a traer de vuelta El potenciador De la temporada 10 Pero estamos realizando Ajustes Para darles A las demás Subfamilias De fusiles automáticos La oportunidad De destacar De ahora en adelante Nuestra idea es Implementar cambios Para equilibrar Las armas Más a menudo Y os daremos Más información Sobre cada Perdón Cada cuánto tiempo Tendrán lugar Y también El alcance En un poco más Adelante Así que ¡Ey! Ahí nos dan Esos adelantes Que os recuerdo Son para temporada 12 En particular Estos últimos ¿Vale? Para otoño Luego Nos hablan también Del Hotfix 2.8.1.3 El que llegó el 21 de mayo ¿Vale? Y también Algunos elementos Que detectan ¿Vale? Entre problemas Y eso Lo que sí os voy a destacar Son los elementos Que desaparecerán Al final de temporada ¿Vale? También por cierto Hay un artículo Sobre todo lo que se eliminará Al final de temporada Os lo dejaré abajo En la descripción Pero De lo más importante Refiriéndonos a contenido Desaparecerá el acceso A los búnkeres De ser afín De la zona muerta europea La luna E ello También los pedazos De estratega También la aventura Exótica de cuarto jinete La aventura La mentira También los sectores Perdidos de leyenda Y el artefacto De temporada Canjali De la estratega Y luego nos pasan La lista completa Que como os digo Tendréis link Abajo en la descripción Ahí ya nos lo detalla todo Podéis imaginaros Por ejemplo Todos los ítems Del pase de temporada Los que aún no hayáis obtenido Y otra serie de cosillas ¿Vale? Ahí podréis informaros Mejor Finalmente DMG nos dice Una vez más Entre todos Damos por concluido Un nuevo boletín semanal ¿Cuántos habremos compartido ya? Los últimos Han estado repletos De noticias Sobre los cambios Que están por venir Y solo Nos quedan unas pocas semanas Para que llegue La próxima temporada De Destiny 2 Apenas dos semanas Y unos días Dice Oh sí Bueno Finalmente Hace un plan Espera ¿Cómo? ¿Está terminando? ¿Tiene que conseguir El título de conquistador? Sí Bueno yo también En plan No me sentía muy motivado Como para hacerme Con ese título todavía Pero veis Supongo que Iré calentando Para la próxima temporada Y me iré sacando el título Estas últimas semanas En fin Guardiadores Con eso terminamos El esta semana En Bungie Pero antes Quiero pasar rápidamente Por unos comentarios De la comunidad Respecto a los cambios Que han habido Con las armas ¿Vale? Lo que van a hacer Con los niveles de poder De las armas Y la caducidad De De cuatro temporadas Que tienen O sea La caducidad De un año Que tienen Y resumiendo El usuario Wagniem En Reddit Publicó el siguiente artículo Que estáis viendo De fondo en pantalla El siguiente post Mejor dicho En el que básicamente Nos recuerda Que en 2014 Bungie Nos comentó Que el tiempo Que nosotros Habíamos invertido En nuestras armas Debería ser Respetado Y bueno Básicamente Van a retirar Las armas Que llevamos Dos años Farmeando ¿Sabes? Quiero decir A partir del 12 Todas las armas Anteriores a la temporada 8 Que es Shadowkeep Y incluyendo Shadowkeep Pues dejarán De subir de nivel Con nosotros ¿Vale? Ya regresarán En adelante Y luego ahí está El otro problema ¿Vale? Digamos que Parte de la comunidad Gran parte de la comunidad Está cabreada Porque no solo Creen que están Haciendo esto Como para su beneficio Para después traerlo Sino que Luego esperan Que nos vuelvan a cobrar Por ese contenido Por así decirlo Es decir Que vengan algunas De nuestras favoritas Con otras expansiones Simplemente Que lo vayan a Reutilizar en el juego Y ya está En fin Hay bastantes Alseos sobre esto Ahora mismo Y no quiero alargar Mucho el vídeo Con esto en particular Pero claro Es algo que hay que destacar Estoy seguro Que muchos de vosotros También estaréis Hablando sobre esto Mi opinión Sobre el que Caduquen las armas Bueno El nivel de luz De las armas En particular Tened en cuenta Que esto afectará Principalmente A las actividades De más alto nivel Como incursiones Mazmorras También crisol Que cuente con el nivel de luz Como las pruebas de Osiris Estándarte de hierro Pero en el resto Actividades podrán Seguir usándose sin problema Claro que A ver Seamos sinceros Una vez ya tiene menos nivel Pues seguramente No la quieras Ni tener en el inventario Entonces Hay gente que está frustrada Porque perderá sus favoritos Estos y otros Que ven lo positivo En todo esto Porque por fin Podrán cambiar Sus no tan favoritos Es decir Igual tienen sus favoritos Pero están hartos De tener De tener que usar Siempre las mismas armas Y prefieren Que ocurra esto Para poder así Utilizar distintas cosas Y que por ejemplo La reclusa Que tanto queremos ahora Pues La veamos En otro arma Otro subfusil Que vengan adelante Y sintamos Como la reclusa Por primera vez Por así decirlo Es decir Como bien dijo Bungie Si siguen mejorando Las armas actuales Es decir Si siguen añadiendo Mejores armas Con las que hay actualmente Bueno Para empezar Tienen que añadir Mejores armas Para que las que están Actualmente Dejen de usarse un poco Es decir Para que haya un poco de variedad Y si siguen haciendo eso Básicamente van a terminar Con un Call of Duty Es decir El tiempo para matar Será tan rápido Que no parecerá Destiny Entonces Eso Lo han hecho Principalmente por eso Vale Esa es la idea El que no se atasque Todo el contenido En las armas Que ya estamos usando Y que se usen las nuevas Y demás Además de no afectar Al tiempo para matar A Destiny Es decir Hay varios Motivos Positivos Digamos En los que han pensado En el desarrollo Del juego Y en lo mejor Para los jugadores Y luego está Eso en lo que Se centra Parte de la comunidad Que es Que en verdad Nos están quitando esto Para cobrarnoslo Más adelante Personalmente Creo que es Más positivo Que negativo Es decir Yo también Echaré de menos Revocante La reclusa Lázima Montones de armas Pero Espero volver a sentir Pues lo mismo Que sentí Cuando encontré Esas armas Cuando las probé Por primera vez En próximas armas Que vengan En próximas temporadas Vale Esa es mi opinión Es decir Como os digo Veo lo bueno Veo lo malo Y estoy un poco Entre ambos Vale Vamos a ver también Cómo funciona todo esto Pero Habiéndonos comentado esto Decidme vosotros Un poco de qué lado estáis O más que nada Qué opináis Vale Yo no os recomiendo Estar en ningún lado Simplemente Opinar un poco Vale Ser un poco abierto Es decir Todo tiene un poco De sentido Así que Intentad Comprenderos un poco Entre todos Vale Y a ver Pero si Si tenéis que decir Algo decirlo Claro que Si vais a cabrearos O sea Bueno Si vais a ser un comentario Caliente Vale En plan Con bastante Furia Pues Recuerda añadir Algo constructivo Al final Vale Y bueno Con eso Con eso vamos a terminar Este vídeo Hay más cosas Que querría comentaros Pero Va a ser para otro vídeo Quiero decir Que hagamos más de 20 minutos Y no esperaba que durase Más de 15 Así que Espero que os haya gustado el vídeo Vale Estáis informados Y pronto Espero hacer un resumen Igual me espera la próxima semana A ver qué nos comentan Qué más adelantos nos dan Para hacer ya el resumen definitivo Pero Han comentado montones De cambios Que habrá para la próxima Onceava temporada Y también para la doceava Que llegará No sé si es doceava Como se dice Pero Para la temporada doce Que llegan a otoño Vale Pero montones de cambios Nos han adelantado Y va a cambiar todo mucho Y estos solo son Los primeros adelantos Que nos están dando Vale Así que Creo que será importante Hacer un buen resumen de esto Y pronto Lo tendréis aquí en mi canal Vale Además de otra serie de vídeos Que quiero haceros Vale En fin Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya servido de ayuda Espero que tengáis un muy buen día Decidme qué opináis Sobre estos temas Abajo en los comentarios Siempre con respeto Vale Y recordad Aunque sea para criticar Recordad Añadir algo constructivo Al final Porque si no No se toman en cuenta En fin Que tengáis un buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!